Aquel 14 de marzo de 2020 el gobierno de España estableció un estado de alarma que mucha gente, muchos juristas, abogados, expertos en leyes, dicen que es ilegal. Que el estado de alarma no habilita, no faculta al gobierno para estas poderes, decisiones que se ha tomado. ¿Para qué hizo aquel estado de alarma el gobierno? Bueno, pues porque se le pasó, porque no tomó medidas antes, vamos a decirlo claramente, no tomó medidas antes contra un virus y se descontroló. Bien, partamos, virus, coronavirus, en cuatro días tienes síntomas y si no los has desarrollado en diez, no tienes la enfermedad. Vale. Lo lógico, lo normal, que vale, bueno, se descontrola, no podemos hacer nada, encerramos a la gente en sus casas, en sus hogares, para parar esta enfermedad, porque tenemos los hospitales saturados y no sabemos qué hacer, porque la gente sigue moviéndose y el virus se sigue propagando, la gente se está contagiando. Damos la orden de que, bueno, quedaros todos en casa, porque hemos metido la pata, bueno, nuestra parte, hemos metido la pata del gobierno, no creo que lo dijo Sánchez en ningún momento de su discurso al Estado de la Nación, pero estaría bien que lo hubiese dicho. Tenía que haber dicho, mira, he metido la pata porque no tomé medidas el 28 de febrero y dejé que, en vez de confinar Madrid y Valencia, pues dejé que el virus se expandiera por toda España y ahora es tarde y hay muchos muertos y entonces tomó las decisiones tarde y mal. Bueno, esto se lo confesó más o menos a Ferreras en la entrevista, pero bueno, la gente como somos así, aquí nadie la ha juzgado. Pedro Sánchez, en una sociedad occidental normal, tendría que estar ante los tribunales y condenado. ¿Por qué? Pues porque gracias a su ineptitud, miles de personas murieron, miles de personas murieron de coronavirus y decenas de miles se contagiaron. No sé si ya vamos por 100.000 o no sé cuántos contagiados, ¿no? O sea, o son muertos. Muertos, es una cierre escandalosa, aunque el gobierno admite 70.000. Es que ya nos hemos olvidado de ellas, porque han sido tantos y el gobierno ahí sigue tan pancho haciendo juegos de sillones de tronos, como le gusta a Iglesias, a Iglesias le gustaba juegos de tronos, pero Sánchez lo que ha hecho Murcia y por ahí, y Castilla y León y Madrid pretendían hacer juegos de tronos, sentarse, quitarse ellos del sillón. Bueno, convoca un estado de alarma ilegal, cubriendo un estado de excepción para tomar decisiones para privar a los españoles de derechos y libertades fundamentales. Vamos a ver. ¿Por qué se violan los derechos básicos fundamentales de los ciudadanos españoles? ¿Por qué la justicia no hace nada? Bueno, porque la justicia está comprada. ¿De quién es la fiscalía? Pues del gobierno, ¿no? O sea, en España estamos en una dictadura. El que está ahí es una dictadura encubierta porque un día tomó la decisión de violar... Mira, que a Pablo Iglesias no le gusta la palabra. El día de la mujer, vamos, ahí tenemos el interno, le gusta la palabra violar, pero ellos hacen esto, ¿no? ¿Violaron los derechos de 47 millones de españoles? Bueno, sí, de los españoles. Los que vienen a empater a Canarias pueden... Tienen libertad de circulación por el territorio nacional y los franceses que tienen cuatro veces más virus. En París pueden venir en avión porque aquí tú eres inglés, eres francés, eres cualquier... Pero eres español, no te puedes mover. ¿Por qué violan el Estado español la libertad constitucional? Han violado dos artículos fundamentales de la Constitución Española, el 19 y el 21. El 19 era la libertad de reunión. En estas Navidades nos prohibieron ir con nuestra familia. Bueno, se quieren meter hasta nuestras casas y que uses mascarilla dentro de casa. Han impuesto cosas ilegales como feijó la vacunación. Viola todos los protocolos de derecho. El respeto, la dignidad de las personas. Todos los políticos de España están violando cada día la libertad de todas las personas. Un paciente que tiene sida no podía ser despedido de su trabajo por tener sida y tenía derecho a que no se supise que tenía sida y tiene derecho a un expediente médico secreto. Pero no, ahora quieren hacer el pasaporte sanitario para decir si has tenido o no la enfermedad, si te has vacunado o no, como corderillo aburregado. Porque lo dicen ellos. Vamos a ver, estamos ante un virus que se propaga de persona a persona. Si tú estás a dos metros de otra persona no propagas el virus. O sea, que a ti no te dejasen Pedro Sánchez salir a cazar o a pescar o a ir al monte el 16 de abril del año pasado eso era ilegal. Pero en vez de ser eso ilegal y en vez de ir a la policía y detener a Pedro Sánchez y meterle en la cárcel como tenían que haberle metido no. La policía fue y detuvo al señor que estaba en mitad del monte cazando o pescando o al que salió de casa a pasear. ¿Por qué la policía protege a los delincuentes? Me pregunto yo. Pues porque está a sueldo de los delincuentes. ¿Quiénes son los delincuentes? El gobierno. ¿Quién hace las cosas ilegales? El gobierno. Declaro un estado de alarma ilegal. Solo se puede confinar una zona en España por ejemplo en caso de epidemia en caso de lo que se hizo en Italia en aquellas comarcas, regiones cuando el COVID vale o en esa zona de Cataluña cuando os acordáis aquel pueblo confinado en España vale solo en casos excepcionales hay un escape nuclear radioactivo en Vandeños o en Asco yo qué sé ahorita no sé cuántas centrales nucleares funcionan o cuáles ya están paradas bueno pues hay un escape radioactivo y entonces declara un estado de alarma la gente no se puede acercar a esa zona porque el gobierno dice que no te acerques y porque no te puedes acercar porque corre tu vida un peligro o si en esa zona hay una epidemia porque ha venido un virus y está el pueblo infectado no dejan salir a la gente la tienen confinada vale pero lo que no puedes hacer es confinar a todo el Estado a todos los españoles y privarles de sus libertades constitucionales artículo 21 de la Constitución Española libertad de circulación por todo el territorio nacional como han hecho primero Pedro Sánchez y luego uno tras otro todos los presidentes de las comunidades autónomas que tenían que estar también todos encarcelados porque todos han prohibido la libertad de movimientos la libertad de circulación querían prohibirnos la libertad de reunión han prohibido los derechos básicos y fundamentales ¿por qué? pues porque quieren ellos probarnos no me extraña que la gente los negacionistas crean que esto es un plan no voy a usar la palabra porque igual me ensura ahí y vete a saber si saldrá este vídeo porque Youtube también lo de los derechos y libertades se lo pasa por no no lo digo yo lo dicen juristas lo dice Gisbert lo dice Asier un abogado lo dice todo el mundo todo el mundo sabe que esto es ilegal porque si tú no estás enfermo y tú no te acercas a nadie y si la mascarilla funcionase porque claro me dicen a mí te obligan a ponerte una mascarilla porque dicen que no te contagias pero luego no te dejan acercarte a un chiringuito de playa a tomarte un gas cambiándote de comunidad autónoma en la tuya sí pero no puedes ir yo que sé yo no puedo ir a la playa de Noja ¿por qué? porque le dice porque hay un reyezuelo autonómico aquí en Castilla y León y otro en Cantabria y mira que ahí había en Revilla que dicen que no confinamiento perimetral a ver si el virus se contagia de persona a persona y tú no estás en contacto con ninguna otra persona ¿por qué te prohíben la libertad de circulación? que me lo explican ¿por qué no puedo ir yo al parque natural de Doñana a la sierra de no sé qué a esquiar en mitad de una pista que voy a estar solo yo esquiando por allí porque no esquías pegando a otro a tu oreja o porque no voy a poder hacer senderismo ¿por qué se prohíben todos esos derechos y libertades básicos fundamentales del ser humano? y en lo de la constitución española la constitución española refleja de la carta magna de los derechos humanos se ha prohibido la libertad de circulación que por cierto un francés puede venir y un madrebí viene a Canarias en patera y luego le dice al defensor del pueblo que no se le aprueba los derechos pero a todos los españoles a los 47 millones se nos ha prohibido inconstitucionalmente violando la ley con unos señores policías que tenían que acatar la ley pero están violando la ley porque siguen órdenes de quienes violan la ley ¿quiénes son los que violan la ley? los presidentes de los gobiernos autonómicos y el presidente del gobierno y claro cuando tienes a un señor que está violando la ley y no tiene un poder judicial que le pare que le ponga freno y tiene a su servicio la policía la policía no va a decir no, no, mira señor presidente usted no puede hacer esto porque es inconstitucional no, ahí usted pone algo en las carreteras y te y te confina perimetralmente y dices pero ¿dónde está mi libertad de circulación? ah, no sé yo te propongo para sanción pero tú no sabes que estás accediendo a algo ilegal señor policía algo inconstitucional señor policía ah, pero ¿de quién depende la policía? del ministerio del interior o sea, del gobierno de España o de quien depende la archena pues del gobierno de la comunidad autónoma de turno así que los españoles estamos siendo violados nuestros derechos y libertades fundamentales y todavía no nos los quiere violar más hay que vacunarte como a ovejas o como a un perro yo yo vacuno a los perros pero y él se cree el dueño y llama perros o ovejas a todos los gallegos y si no te vacuno porque te quiero yo vacunar te pongo 600.000 euros de multa y los jueces lo ven y los fiscales y todo el mundo no hace nadie nada y si alguien está haciendo algo pues lo dejan allí en el tintero bueno pues ya estamos pensando pero mientras están pensando han pasado nueve meses que nos han tenido bajo un estado de alarma ilegal con unas restricciones y unas limitaciones y unas ¿qué es mejor? vamos a plantearos si de verdad existe un virus COVID que se traslada por el aire y que se contagia entre las personas ¿qué es mejor? que toda la gente vaya al Carrefour el fin de semana juntitos allí en un sitio cerrado a hacer las compras porque no tengo otra cosa que hacer porque no les dejan nada por el confinamiento perimetral o que se vaya alguien a cazar a pescar a la montaña que me vaya yo a la playa a la comunidad autónoma al lado o que me vaya al parque natural ¿qué es mejor para no pillar el virus? muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias